Esta marcha la organizaron mis chicos, como les digo yo, los amigos de Guille, para acompañarme, para que yo me sienta contenida y para pedir justicia para que la muerte de mi hijo no quede impune y para que no vuelva a pasar con ni un otro de ellos y que podamos protegerlos y que puedan vivir tranquilos. Mi Guille era una personita muy especial, era muy laburador y el pueblo puede afirmarlo. Él se levantaba muy temprano a trabajar para darme una mano a mí, compartíamos gastos y cosas. Él siempre estaba ahí al pie y siempre sintiéndose muy responsable para sacarnos adelante a mí y a sus hermanitos y siempre dándome su palabra de aliento. Y a veces estábamos bien y otras veces no tan bien, pero siempre juntos. Y es un gran vacío que él ha dejado en nuestra familia, nuestra pequeña familia, que somos nosotros cuatro. En este momento tres, pero para mí seguimos siendo cuatro. También la familia del que lo mató, ¿no? Porque cuesta, cuesta. Y mirá, acá no solamente a nosotros, a los charrúes también, porque somos una sola comunidad. Somos dos pueblos que estamos a 15 kilómetros de distancia uno del otro, donde tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos una vida casi en común. Y esto cambia para todos, no solamente para la criolla. Esto es un antes y es un después. Y yo creo que, como lo he dicho en otros medios, con esto se tocó fondo. Con esto se tocó fondo y hay que tratar de tranquilizar, tratar de poner los pies sobre la tierra. Ustedes vieron lo que fue esta concentración en silencio, en respeto. Porque es a favor de la justicia, no estamos en contra de la justicia. Hay algunos que dicen que una marcha o una movilización es en contra, no. Al contrario, para la redundancia es apoyando a la justicia, justamente. Tenemos que parar acá. Esto no puede seguir, porque no es que se llegó al fondo. No podemos hundir más. Tratemos de evitar eso, justamente. Y miraba yo a los chicos de acá, de la criolla, cuando pasaban, porque yo hacia allá vivo justamente acá al lado de la plaza y no puedo creer que un chico de 22 años esté muerto y otro chico de, teóricamente, 19 años haya sido el asesino, ¿no? Me cuesta creerlo, me cuesta digerirlo. La verdad que la primera vez que pasa algo tan horrible, tan devastador en nuestro pueblo, que es tan tranquilo y la verdad es inexplicable. No, todavía no entiendo, no caigo, no me explico por qué arrebatarle la vida de una manera tan cruel y con qué derecho, porque uno puede tener millones de problemas con cualquiera, ¿no? Pero de ahí arrebatarle la vida a una persona como lo hicieron con Guille. No tengo palabras para expresar el dolor que siento en este momento. No tengo palabras. No tengo palabras para expresar el dolor.